Evangelio del día de hoy Gloria a Dios, hoy 15 de noviembre, démosle gracias a Dios por esta semana de bendición que Él en su infinita misericordia nos ha regalado y que su palabra nos fortalezca en este maravilloso día. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo. Iniciemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, Señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino sólo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio. Amarnos unos a otros, y amar significa seguir los mandamientos de Dios como oísteis desde el principio. Este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que aguarda sus preceptos, lo busca de todo corazón. Todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Todos, todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Todos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Evangelio está tomado del libro de San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban. Hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo. Y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá. Y el que la pierda la recobrará. Os digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo. Juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él contestó, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. Y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello, nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo, todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana. Nuestras posesiones, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño, me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús, nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo, para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba la salud. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño, sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia, para que sean protegidos. Sello mi economía, enséñame a dar para recibir. Sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy, mañana y siempre y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.